¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año en felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año en felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! 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 ¡Prospero año en felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!